No pudo contener su enojo el ex-boca Cristian Pochichávez y se convirtió en protagonista de un escándalo mayúsculo en el fútbol de Bolivia. El argentino de 32 años, actualmente en el club Jorge Wilstermann, se trenzó en una discusión con el ayudante de campo luego de haber sido reemplazado y terminaron a las trompadas. Todo ocurrió en el partido en que Wilstermann le ganó a San José por 3 a 1, en la que fue su primera victoria en el torneo de la primera división de Bolivia para quedar cerca de la mitad de tabla, marcha noveno. Con 5 puntos, en 4 partidos jugados, se jugaban 16 minutos del segundo tiempo cuando Thiago Leitao quien cumplía funciones de entrenador por una suspensión del técnico Álvaro Guillermo Peña, ordenó el ingreso Lucas de Sousa por Chávez. Y luego de un breve pero caliente cruce, llegaron los empujones, golpes de puño e insultos que terminaron con el argentino expulsado. En Argentina, Chávez no solo jugó en Boca, donde ganó tres títulos nacionales, además de la Libertadores de 2007. También tuvo su paso por Lanús, donde festejó la Sudamericana de 2013, y por Arsenal, Pochi Chávez festeja un gol con Martín Palermo, foto, de YN.